hola a todos acá Zulma y bienvenidos a un nuevo vídeo hola mis amores cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy voy a hacerles una pruebita de chain ya tengo un vídeo anterior donde les mostré un haul mucha ropa mucho bla 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 pero quise dejar para un vídeo aparte probar el micrófono de balita de chain a ver es un micrófono y bastante económico ahorita lo traigo acá pero ya por acá les debe estar apareciendo la presentación como viene en el paquetico tampoco es muchas cosas no es que viene en una cajita y tal también hay que tomar en cuenta el precio que tiene que lo voy a verificar antes de decir algo que no sea cierto a ver este micrófono de balita tiene un precio de 1.50 euros aunque hay cositas así que siempre está variando los precios y de repente un día cuesta más y otro día está en oferta y cuesta la mitad o cuesta un euro menos pero vamos a calcular que cuesta unos dos euros y puede haber una oferta que te salga a un euro o de euro y tanto y vamos a ver si hay alguna diferencia en el audio que se está grabando ahorita que no lo tengo conectado y qué va a pasar cuando lo conectes si de verdad se nota una diferencia y se me acaba de caer la almohadita que trae el micrófono así que denme un momento y aquí está lo que se había caído estaba sentada encima de ella así que se puede decir que resistente si es es una gomita una goma espuma que es lo que se coloca aquí como para que la brisa y todo eso no suene muy fuerte en el micrófono y ahora lo que haré será conectarlo este móvil con el que estoy grabando no trae este tipo de entrada yo sé que en chen trae la opción de palito vamos a decirle y el encuadrado que es como para alfón sale también este modelo ya se volvió a caer nuevamente la almohadita la voy a conectar a mi móvil y voy a empezar a grabar el audio vamos a ver ya lo estoy conectando por abajo me lo voy a colocar aquí con el ganchito me lo voy a poner no sé a esta altura que quede más o menos cerca de la boca vamos a ponérmelo acá y ahora le voy a dar a play para empezar a grabar audio a ver acá no se enfoca muy bien pero aquí ya aparece el sonido en el dibujo así que pues nada el audio del vídeo a partir de ahora será con el que estoy grabando desde el micrófono de balita de chen y va a haber momentos en que voy a repetir como fragmento a ver qué tan diferente se oye si es bueno si es malo si no hay mucha diferencia y vamos a hacer no sé distintas pruebitas aquí yo tengo una bolsita y obviamente si vas a comprarte un micrófono a esto para grabar tus vídeos es que no vas a estar hablándole así como del fbi no y tampoco vas a pegar las cosas así como para hacer un amcr mcr y mcr y es que no sé ni cómo es estos tipos de vídeos que hacen ruiditos y todo esto pues tampoco es que pongan las cosas en el micrófono yo lo voy a tener aquí a una altura considerable e incluso lo voy a separar un poco a ver qué tanto capta lo que estoy haciendo veamos aquí vamos a cerrar vamos a cerrar este estuche de lentes bueno tampoco es que tenga un ruido muy contundente vamos a acercarlo más y vamos a hacer una prueba que yo creo que está más que suficiente para este tipo de cosas que me reservé un poquito para el vídeo y es con comida voy a abrir bueno ya lo abrí vamos a hacer que estoy abriendo desde el inicio estas patatas y ahora vamos a comer y hacer como una de las pruebas de fuego a ver qué tanto se oye estas pruebas de sonido así que me gustan iba a probar con agua pero no tengo soy un fracaso de verdad y yo creo que también una de las pruebas de fuego para este tipo de cosas vamos a probar voy a hacerlo por acá atrás que ahora vamos a ver qué tan bueno o qué tan eficaz viene siendo esta almohadita que trae acá para la respiración o para el viento o para lo que sea así que primero con la respiración voy a probar como de hablar como más ahogada que yo es algo que hago normalmente y qué se sienta este tipo de sorry por los que tengan audífonos y de verdad está funcionando este micrófono porque mi expectativa no es muy alta y vamos a hacer la prueba con el ventilador y bien pues ahora sí vamos a hacer la prueba de fuego aquí tengo mi ventilador justo enfrente y estoy grabando simultáneamente el audio con la cámara con el micrófono de balita y ahora vamos a prenderlo ya está en una temperatura super bajita la más mínima todo bien todo correcto vamos a ir subiendo poco a poco y a ver si se nota alguna diferencia pues aquí ya estaría a una altura considerable vamos a decir que en media y vamos a subir un bueno ahora vamos a subir un poco más aquí ya estaría casi que en la más fuerte de todas qué fresquito queda así y ahora vamos a subirla al máximo y esto sería ay dios mío qué bueno es este sería el nivel máximo del aire voy a apartarlo un poco porque suena como un robot y así se oiría en el micrófono de balita con su almohadilla protectora que es como que atrapa los ruidos atrapa el aire la respiración todo eso y así se estaría oyendo exactamente lo mismo con el móvil sin ningún tipo de micrófono sin nada solamente con el móvil así que vamos a ver qué tal la diferencia y bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy probando el micrófono de chain es un micrófono bastante económico y bueno no voy a decir tengamos en cuenta que es chino porque ajá prejuicios y cosillas y si bien es cierto que sabemos que a veces lo que cuesta más obviamente es porque es de mejor material de mejor calidad porque es una buena inversión lo que necesitamos hacer siempre también hay cositas muy buenas que son chinas que son baratas y que vienen teniendo una calidad exactamente igual a un original o que te cueste el triple de lo que te puede valer cualquier cosita honestamente no sé si este sea el caso tú déjame saber en los comentarios si notaste alguna diferencia si notas que es bueno que otras pruebas le tuve que haber hecho si tú ya lo tienes o si te gusta y te animas a comprártelo así que pues esto sería todo de mi parte por el vídeo de hoy yo espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido y si no sabían que chain tenía este tipo de micrófono y tú quieres empezar a crear contenido pero todavía no tienes lo suficiente para empezar como un MUA y no todavía no tienes para invertir en un buen micrófono pues dime si piensas que sería una buena opción optar por el de chain ahora sí muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo te mando un besito y hasta la próxima te mando un besito